Bueno, fiesta del deporte este domingo, ¿a partir de qué hora y la invitación para la gente? Bueno, es a partir de las 17.30, allá en la sede social, y bueno, están invitados todos los deportistas celestes, la familia, que es uno de los principales objetivos, que es la fiesta del deporte y la familia celeste, y bueno, todo el que quiera ver el desfile, las premiaciones que se van a hacer acá, y bueno, están todos invitados. ¿Hay que ir antes, por las dudas, para guardar el lugar? No, es a las 17.30, se abren las puertas y ahí se hace toda la entrada de la remera para los chicos deportistas, después se hace todo el desfile, la caravana, que ya es tradicional, y estaríamos viniendo acá al gimnasio o a la cancha. Una duda, porque el mismo día Corralense también hace un evento, ¿ustedes han cambiado en algo? ¿Su desfile va a ser igual que siempre por la calle Córdoba? ¿Lo mismo es siempre? Estaríamos cambiando el recorrido para no cruzarnos, digamos. Vamos a ir por calle Córdoba y por 25 de mayo vamos a ir hasta la calle Italia, y de ahí vamos a ir hasta el club. Y acá en el club, ¿cómo viene la mano? ¿Qué va a pasar? Bueno, si no llueve, se va a hacer en la cancha, como se había hecho el año pasado, con toda la llama, las banderas, toda la parte emotiva, o si no, se hace como años anteriores, que se hacía acá dentro del gimnasio, que de la misma manera, pero más breve, digamos, porque es menos el espacio, y bueno. Pero sí, se va a hacer de todas formas. Nos contaba en su momento Luis que ahora todos los nominados se llevan un premio, se llevan algo, un diploma, algo, no como otros años, digamos. Sí, este año está la premiación especial, que es las ternas por deporte, que cada profe eligió o no, o destacó a tres deportistas, a tres o más deportistas de la disciplina, y van a ser nombrados y se van a llevar un presente. Y después el deportista del año, ¿cómo se elige? El deportista del año, bueno, se elige por mérito deportivo, competencias y demás.